Desgraciadamente no estamos avanzando a la velocidad en que deberíamos estar haciendo de transformar nuestra economía a una economía baja en carbono. Canadá definitivamente es un aliado, es un colaborador, es un fundador que tiene mucho interés en ver el desarrollo mundial en los países de economías emergentes. El calentamiento global es el tema de urgencia y esto por muchas razones. Una de las razones principales es que los países que han contribuido lo más poco al problema del calentamiento global son los que están sufriendo más. El Banco Mundial es un banco multilateral como otros bancos multilaterales que se están dando cuenta de que este impacto de la destrucción de infraestructuras esenciales debido a los eventos climáticos extremos, pues va a traer mucha pobreza, indestabilidad, problemas de democracia, problemas de refugiados. Entonces tenemos que comenzar a alinear las fuerzas. Sabemos que la ciencia nos dijo las causas, los ingenieros han desarrollado tecnologías, las poblaciones están por la mitigación y por la adaptación. Lo que nos falta es este elemento catalizador del sector financiero que venga a contribuir más en establecer una economía a bajo carbón, pero que a la vez traiga justicia social.